¡Gracias! Tenemos dos horas para volver a la base antes de que Oni empiece a cobrar horas extra. ¿Dónde está el jefe? ¿Y Linda? Fue un permiso rápido, jefe. Qué bueno que nos dejaron venir. ¿Esto es todo? Casi no queda nada. Pero sí, es aquí. ¡Gracias! Entrada de diario privado. Encriptación Halsey 424-3. Borrar si se corrompe. Hace mucho tiempo me comprometí a un camino, a una dirección. Hay muchas ramas en ese camino, pero finalmente todas florecieron, creo. John fue la primera semilla. No podía monitorear personalmente a todos los candidatos. Las colonias exteriores estaban muy dispersas, muy lejanas. Pero tenía que dar un ejemplo para los otros equipos de extracción. Así que el primer candidato... Al primer candidato lo llevé personalmente. Pero las colonias exteriores eran lugares muy peligrosos en aquellos días. Por razones muy diferentes. Así que la oficina de inteligencia naval me asignó una escolta. Quizá por mi seguridad. Quizá por la suya. Es hora de despertarte, mi hija. Nos preparamos para salir al espacio estelar cerca del sistema Herida. ¿Doctora Halsey? Ya está despierta y en el puente, señor. Claro que sí, gracias. ¿Doctora Halsey? ¿Todos los transbordadores son tan claustrofóbicos? Apenas cabe una persona ahí adentro, no digamos dos. Doctora... ¿Toran? Espero sus órdenes, Doctora Halsey. Inicie un ciclo de calentamiento previo para los motores de fusión. Entendido, Doctora. Saliendo del espacio estelar en seis segundos. Bien, y un poco de música. El concierto número tres de Rachmaninoff, por favor. Bien, teniente. ¿Quería mi atención? Iba a decir que yo debería ser el piloto. Si quisiera un chofer, usted ya estaría en esta silla, teniente. Si quiere ser útil, encárguese de la comunicación y asegúrese de que nuestra llegada sea discreta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esta área es peligrosa. Ha sido la fortaleza de los insurgentes durante años. ¿Qué quiere decir? Que los insurgentes no son un simple grupo de alborotadores coloniales. Tolan, enlista los actos de violencia de los rebeldes en este sector en los últimos cinco días. Hace 72 horas, los insurgentes destruyeron una caravana de alimentos de emergencia. Hace 18 horas, la rebelión atacó a un camión mercante, asesinó a toda la... Lamentablemente conozco a la rebelión, teniente. Algo tiene que hacerse. Oni está de acuerdo conmigo. Por eso estamos aquí. ¿Oni? Pero si la oficina de inteligencia naval es una misión de reconocimiento. ¿Pero qué perceptivo es usted? Dígame, ¿para qué necesitamos hacer reconocimiento aquí? Me estoy vestido como tonto. Está vestido como un padre llevando a su hija a una escuela decente. No tengo hijas. Y yo no tengo un pony. Ponga atención. Estamos aquí para observar a un niño. Será la primera de muchas evaluaciones en las semanas siguientes. Se supone que debo proteger rutas comerciales, no ser un niñero. Este niño puede ser más útil para la UNSC que una flotilla de destructores, mil tenientes... O incluso yo. Al final, un niño puede ser la diferencia entre la paz y una guerra sin fin. Ahí está nuestro joven. Entrada de diario. Mismo sistema de encriptación. ¿Quién sigue? John fue el primero. Y era él mejor. Vengan, no puede con todos. Incluso de niño podía ver lo especial que era. Presentí su potencial en bruto. Simplemente necesitaba pulirlo para que fuera perfecto. Moldearlo. Para que se convirtiera en todo lo que yo sabía que podía ser. ¿Él? No puede tener más de... Seis. John, como todos nuestros candidatos, tiene seis años. Y como los demás, tiene las características genéticas. Hay algo más que lo hace sumamente interesante. Precisamente interesante para quién. Tome. Grabe nuestra interacción. Hablaré con él para descubrir si su carácter es tan especial como su ADN. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy John. ¿Y a qué estás jugando, John? ¿A la guerra? Al rey de la colina. Mi mamá dice que soy muy rudo con otros niños. ¿Te gustan los juegos? A mí también. Conozco un juego. Si te interesa. Tengo esta moneda. Si ganas el juego, te quedarás la moneda. ¿Ves los dos lados? Sí. Un hombre y un pájaro. ¿De qué lado va a caer? ¡Del pájaro! Muy bien. Otra vez. ¡Hombre! Otra vez. ¡Hombre! ¡Pájaro! ¡Pájaro! Cinco de cinco, John. Eso... no es normal. Dijo que podía quedármela si ganaba. Sí. Puedes quedártela, John. Sí. Me maldije por utilizar su nombre. No podía darme el lujo... del cariño. No sabía si el sujeto 117 sobreviviría a lo que le esperaba. Teniente, dígame que grabó eso. Todas las piezas cayeron en su lugar después de John. No tardé mucho tiempo en encontrar a los candidatos finales. Estos son los 78 reclutas de ella. Entrada de diario confidencial. Encriptación roja usando mi clave personal. Como dije antes, no lamento nada de esto. Lo pensé desde todos los ángulos. Estoy segura de que valdrá la pena. En aquel momento, a lo largo de muchos sistemas solares, 78 niños fueron adquiridos y enviados como carga al planeta Reach. Reemplazamos a los niños con clones Flash. Un simulacro imperfecto, pero casi imposible de detectar. Si hubiera podido usar los clones, lo habría hecho. Pero esas cosas se descomponían más rápido de lo que podíamos cosecharlas. Necesitábamos niños reales. Niños completos. Fue un engaño lamentable, pero necesario. Necesitaba a esos sujetos. Orión 2 no podía construirse con éxito bajo una base comprometida. Oni tendría a sus soldados. Y yo tendría mi solución. Que Dios se apiade de nosotros. Doctora, aquí están. Están listos. Mándalos. Y de ella, pensándolo bien, no guardes este archivo. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? No sé. Siéntense. Todos. Por el código naval 45812, todos están conscriptos al proyecto especial de la UNSC con nombre clave Orión 2. También llamado Spartan 2. Sus padres se han ido. El planeta Rich es su nuevo hogar. Sus compañeros son su nueva familia. Cada uno ha sido elegido personalmente y llamado a servicio. Sus cuerpos son más rápidos y más fuertes que los de los otros niños. Y los haremos aún mejores. Suboficial de Marina Méndez, escolte a los niños al comedor. Que coman y se vayan a la cama. ¡Novatos! ¡Síganme! Johnny, tienes que levantarte. ¡Mamá! ¡Levántate! ¡Levántate, novato! ¡Dije que te levantes! ¿Sabes qué es eso? ¡Al último le irá mal, Jorge! ¡Mi nombre se pronuncia George! ¡No me gusta que me respondas, Jorge! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡Solo corran, corran! Muy bien, todos van para allá. Yo soy Sam, por cierto. Hola. Yo soy Kelly. Todo estará bien, Kelly. ¡Novatos! ¡Soy el suboficial Méndez! ¡Soy su comandante en jefe! Todos los días, de día y de noche, harán todo lo que les diga. Cuando yo diga, como lo diga. ¿Están claros, lovatos? ¡Sí, señor! Naturalmente, no todos sobrevivieron. Esperábamos desertores. Hubo accidentes, incidentes, mala suerte. Era importante separar la paja del trigo de inmediato. Pasen. La clase está por empezar. Entrenamos sus mentes, así como sus cuerpos. Estrategia de guerra. Teoría de práctica. Sun Tzu. Nada en la creciente historia de conflictos fue pasada por alto. Les enseñamos sobre Termópilas. Sobre los invencibles espartanos. Cerces quería robarle Grecia a los espartanos. Sus fuerzas consistían de miles. ¿Y por qué Cerces no navegó para evitarlos? Cerces quería enviar un mensaje, John. Fracasó y solo 300 espartanos salvaron Grecia. ¡Sí! Eso es todo por hoy. Y mañana les hablaré de los lobos. La misión de hoy es tocar la campana. Cuando cada miembro de su equipo haya tocado la campana, crucen esta línea. Preguntas, novato. ¿Qué ganaremos, señor? Ganarán la cena a 117. El último equipo en terminar se irá sin cenar. ¡Ay, lobos! ¡Prepárense! ¡Yo! Sabía que John era un líder nato, aunque él no lo supiera. ¡John, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Primero! Un líder debe inspirar pasión. Y el 117 sin duda lo hacía. Oye, gracias por nada. ¡Bien hecho, novatos! Todos comerán. Sí, excepto el 117 y su equipo. Pero yo fui el primero. Tú fuiste el primero, pero tu equipo llegó al último. Y no ganas, a menos que tu equipo gane. ¡Vete de aquí! ¡Kelly! No, Kelly tiene razón, Sam. Él pudo habernos ayudado y nos dejó... Comiendo polvo. Lo siento, chicos. Los robé hace algunas noches. Están rancios, pero... es mejor que nada. No es pavo. Ya lo sé. Les juro que no volverá a pasar. Lo prometo. Y eso fue todo. Lógica, disciplina, la chispa de liderazgo. Todo lo que vi en él desde el principio. A todos se les dará una porción del mapa del área inferior. La misión es simple. Serán desplegados individualmente y usarán su parte del mapa para lograr navegar al punto de extracción. El último recluta en llegar a la extracción será dejado atrás. Y créanme que el camino de regreso es muy largo. 117. Tú primero. Sí, señor. Sam, el río. Entendido. Pasa la voz. En silencio. 117, al frente y al centro. Suerte, 117. Eso no suena como un búho, Sam. Aunque he estado practicando. Sonó exactamente como un búho. Solo te sacaba de tu escondite. Miren lo que encontré. Arándanos. ¡Qué bien! Espero que sean arándanos. ¿Es mejor que la comida del comedor? Tus labios están azules. Los tuyos también. Al final, la misión en la naturaleza no fue una prueba de sobrevivencia, sino de amistad, camaradería y lealtad. Oye, ¿qué estás haciendo? Dejo una marca en este lugar para poder recordar ahora y para siempre. Hay que ir con los demás. Y luego, de todas formas, alguien se quedará atrás. Encontraré la forma de llevarlos a todos a casa. Uno de esos fragmentos de mapa era falso, pero estoy segura de que este es el punto de extracción. Casi es un día de camino desde aquí. Más vale que empecemos. Esperen. Ustedes conmigo. Sepárense y guarden silencio. Escuché algo. Y lo que me resulta fascinante es que cuando pensaba que estaban preparados para cualquier eventualidad... Están armados, pero no llevan uniformes y no parecen soldados. Insurgentes, tal vez. Cualquier contingencia. ¿Y ahora qué? Cualquier cambio. Lobos. Cuando Deya nos enseñó sobre cómo cazaban los lobos... ¿Hizo qué? Los lobos. Aún así, los niños lograban sorprenderme. Lobos, niños y cazadores feroces. Pero aunque cualquier lobo puede cazar y matar un conejo, un lobo contra una presa mayor puede tener un terrible final. ¿Qué sucede? Necesito ayuda, por favor. Mi amigo está herido. Ve por esa niña. Sí, señor. Pero cuando los lobos cazan en manada... No. Y la niña... Creo que me rompí la pierna. La otra pierna también la tendrás así. Pueden acabar con una presa mayor con facilidad. ¿Qué te pasa, Beans? ¿Una niña es demasiado trabajo para ti? ¡Ah! 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 117 solo me estaba explicando por qué atacó e hirió a los soldados de la UNSC. ¿Y por qué robó la propiedad que estaba bajo su protección? Señora, la nave era UNSC, pero los hombres en la fuerza eran hostiles y no tenían uniforme en regla. ¿Volaron a casa? No exactamente. Manipulé el piloto automático para que nos regresara a la base, señora. ¿Y lograste traerlos a todos? De acuerdo a las órdenes, el último recluta en la nave debía caminar, pero nos mantuvimos unidos. Como los espartanos en Termópilas. En el verdadero final de la historia 117, los espartanos son traicionados y asesinados. Su sacrificio es el que salva las vidas y une a toda Grecia. Pero teníamos más opciones. Los hombres que golpearon con rocas, ¿no? No, señor. Ellos no. Bien, doctora. ¿Qué haremos con este? Bueno, Méndez, yo sugiero que lo promueva al líder de escuadrón. Gracias, señor. ¿Cuál es el rango más alto que puedo adquirir? Como oficial de la milicia, el mayor rango que puede lograr 117 es el de suboficial jefe maestro. Entonces lo haré. Quizá haga eso. Pero su siguiente misión no será tan fácil y habrá muchas pérdidas importantes. ¿Cuál es la misión, señor? Su misión, John, es sobrevivir. Samuel 034, Equipo Azul, reporte de misión. No recuerdo la operación, pero cuando despertamos, éramos algo... nuevo. Nuevos materiales irrompibles se injertaron a nuestros huesos. Terapia de genes. Se aumentó la densidad corporal y tuvimos crecimiento esquelético y muscular. Sin embargo, no sabíamos lo que vendría primero. Repite el mensaje, Eteya. Mensaje del almirante Sironis Jerome. Oficial médico en jefe para la estación de investigación. Katherine, ojalá tuviera mejores noticias. Un análisis mayor dio cero alternativas para reducir los riesgos de tus experimentos hipotéticos. Pero, entiendo el marco teórico, Katherine, y admiro tu imaginación. Pero espero que en verdad solo sea un estudio hipotético. Los detalles están en los archivos adjuntos, pero tus propuestas de tratamiento podrían resultar en lo siguiente. Necrosis celular, paro, fallo cardiovascular e incluso síndrome Fletcher. Propusiste el uso de animales de laboratorio. Simios en tus pruebas. Debo ser directo. No imagino que más de la mitad de los sujetos sobrevivan el proceso. ¡Aaah! 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 Odiaría ver a las pobres criaturas destruidas en un proyecto de la sección 3, doctora Halsey. Bueno, dije lo que debía decir. Mucha suerte para ti, Katherine. Doctora, la aumentación siempre fue un arte vital, pero estadísticamente peligrosa. ¿Cuántos fueron? A Oni se le prometieron soldados, pero usted era la única que podía lograrlo. ¿Cuántos muertos de ella? 27 muertos. 36% de los candidatos. Niños. 36% de los niños. Los sujetos son solo la mitad de la ecuación, doctora. Tanto Mjolnir como el modelo de impresión cognitiva son críticos. Tienes razón. ¿Doctora? Esta es nuestra única opción. Cada día los insurgentes inventan nuevos actos de terrorismo para llevar a la humanidad cada vez más hondo. Nuestra civilización se balancea en el filo de una navaja, y los insurgentes amenazan con derribar todo a nuestro alrededor. Si tan solo un candidato sobrevive y el balance es restaurado, la historia me absolverá. Deber, honor, sacrificio. Teníamos 14 años cuando perdimos a la mitad de nuestros compañeros debido a las fallas de la aumentación. La muerte no mermará estas cualidades en un soldado. Recordaremos a nuestros muertos. ¡Honores! ¡Atención! De los niños con los que crecí, nunca pude despedirme. Entregamos los cuerpos de los caídos al espacio. Aún recuerdo sus nombres. Los muertos nos afectaron a cada uno de forma distinta. Los equipos de ataque iban y venían, pero la lealtad y la amistad perdura. Más allá de la muerte. Pero... Eso no le salió bien a John. ¿Por qué se llevan a mis hombres? Déjelos ir, líder de escuadrón. Ya no pueden luchar más. Ellos no pertenecen aquí. ¿Qué les pasará? La marina se encarga de los suyos. Sus mentes son muy agudas. Y nuestra fuerza de guerra siempre necesita soldados para trabajos menos físicos. John nunca dejó a nadie atrás. No si podía evitarlo. ¿Alguna otra cosa, hijo? Señor, soy el líder de mi escuadrón. Murieron miembros de mi unidad. ¿Qué debía hacer para evitar que eso pasara? 117. John. Por lo que pasó tu clase, que alguno de ustedes sobreviviera es una declaración de su fuerza. Camina conmigo. Un líder debe estar listo para enviar a los hombres bajo su mando a la muerte. Tu deber es con tu misión. Lo siento, señor, pero no veo cómo esto aplique a la situación. La lección es sacrificio. Es aceptable sacrificar vidas cuando sea necesario, líder de escuadrón. Lo que no es aceptable es desperdiciar esas vidas. ¿Qué fue esto, señor? ¿Un sacrificio o un desperdicio? Puede descansar, líder de escuadrón. ¿Qué dijo Méndez? No mucho. Déjame adivinar. Algo del deber y de resistir. Eso no sonó como él. Igual que tu búho. Sonó exactamente como él. Kelly y yo iremos al campo de tiro más tarde. ¿Vienes? No. Voy a ir al gimnasio. Esto fue antes de Watt, ¿saben? John aún estaba procesando las pérdidas. Emocional y físicamente. Semanas después de la aumentación, cada hueso nos dolía. Nuestros ojos temblaban y sangraban. Teníamos dolores de cabeza. Nos caíamos. Éramos torpes con nuestros nuevos cuerpos. La doctora Halsey dijo que nuestros cerebros tendrían que aprender a trabajar en nuestros nuevos cuerpos. Aprender a usar nuestra nueva fuerza y velocidad. Pero no fue fácil. Y era frustrante. La cuestión con John era que solo sabía tres formas de reaccionar con la gente. Si eras su oficial superior, te obedecía. Si estabas en su escuadrón, moría por ti. Pero si eras una amenaza, solo Dios podría ayudarte. Ritmo cardíaco constante. Nivel de pulso. Apenas estás sudando. ¿Qué está haciendo? Lo que le enseñamos a hacer. Está ganando. Voy a detener esto ahora. Me pregunto cómo está su nivel de adrenalina. ¡Atención! Descanse. Sus ejercicios terminaron por hoy. Señor, esos hombres, ¿todo fue una prueba? Se enfrentó y neutralizó una amenaza al líder de escuadrón. Ellos empezaron. Yo solo me estaba defendiendo. Aún así eran soldados como yo. La gente muere. El sacrificio es una consecuencia necesaria de la guerra. Pero, señor, fue un desperdicio, no un sacrificio. Por mi culpa. Sus prioridades son seguir órdenes, así como salvar su vida y la vida de su equipo. ¿Está claro, líder de escuadrón? Sí, señor. Supimos lo que pasó. Todos en la nave lo sabían. Fue un accidente. Pero eso no lo hizo más fácil para John. Disculpe, doctora. He estado tratando de decodificar una transmisión del planeta Harvest. ¿Y? Está fragmentada e incompleta. Y dejó de repetirse. Muéstrame lo que tienes. Muéstrame lo que tienes. Llama a Méndez, pero sigue escaneando a Harvest. Voy a acelerar el programa. Quiero una prueba. Una misión de combate. Señora, eso es agresivamente innecesario. No estoy de acuerdo. Brass quiere desplegar a los Spartans. Y yo igual. Es una misión que Oni ha estado guardando para el equipo correcto. El coronel Robert Watts se ganó su rango en la UNSC, pero en el 2025 traicionó a la organización. Y ahora es el líder de las fuerzas insurgentes del sistema Eridanus. Watts pasó 12 años guiando incursiones contra objetivos en la UNSC, matando tanto a civiles como a militares. Tenemos información de que Watts planea atacar satélites médicos en las colonias exteriores. Recientemente, uno de los hombres de Watts hizo un trato con Noni. Sabemos desde hace tiempo que las fuerzas de Watts salieron del cinturón de asteroides de Eridanus. Pero hay millones de rocas esparcidas por miles de millones de kilómetros. Nuestro informante no conoce el lugar exacto. Sin embargo, sabe que el carguero Leiden es una nave de suministros. ¿Mendez? El Leiden saldrá del embarcadero en seis horas para una recertificación de rutina del motor. Sin embargo, está cargada con suficiente comida y agua para una pequeña ciudad. Los Spartans descenderán en los muelles espaciales de Eridanus 2. Estarán vestidos igual que los miembros del equipo del Leiden. Cuando estén en la base, se infiltrarán en las instalaciones y tomarán a Watts vivo. Claro que pueden. Hubieran detectado una nave de la UNSC, no podrán detectarnos. Prepárense para todo. Finalmente, el líder de escuadrón ha sido promovido a suboficial de tercera clase. Todo salió sin ningún contratiempo. En poco tiempo, estábamos a salvo en el pozo de microgravedad. Nunca puedo dormir antes de una misión. ¿Qué haces? Escaneando los documentos del carguero y los envíos. Léemelo. Eso me hará dormir. Diez horas, equipo azul. Vamos a hacer guardia. ¿Encontraste algo, Kelly? Todo. El ADEN no tiene una inteligencia artificial y la seguridad es una broma. ¿Cuál es el curso? Tenemos una trayectoria libre hacia el cinturón, pero sin destino final. Así que los insurgentes ni siquiera confían en su propia gente. Sigue buscando. Despiértame en cuatro horas. A esa hora haré guardia. ¿Dónde fueron todos? ¿John? ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos? Te necesitábamos. Ya desperté. ¿Qué tienes? Continué donde se quedó Kelly y encontré algo extraño en el manifiesto de la nave. Escondido en las raciones normales, hay una caja de cigarrillos, filetes y chocolates. Artículos de lujo. Esa caja va hacia Watts. Es precisamente lo que pensé. Síganme. No hagan ruido. Mézclense. Kelly, obtén la ubicación de esa caja. Está en el monoriel, en camino al edificio más alto de la ciudad. Solo lo mejor para el coronel Watts. El marcador está a 443 metros y en espera. En el piso superior. Pónganse el casco. Adelante. Una nueva carga, coronel. Todo iba bien. Nos sentíamos bien. Fuimos arrogantes. Bueno, yo lo fui. ¡Sam! ¡Cuidado! ¡John! ¡John! ¿Me escuchas? Debía haber sido yo. ¡Aseguren el área! La vio espuma mantendrá tus entrañas adentro hasta llegar a casa. Esto te dolerá. Eso fue estúpido, John. La reina no sacrifica todo para rescatar a un peón. Todas las piezas regresan a la misma caja cuando se acaba el juego. ¿Te dieron? No, tuve suerte. Un idiota atrapó esa bala por mí. No me hagas reír ahora. No me atraparán vivo. Mis hombres vendrán por ustedes. Vacíen la caja. Sam, sube el cargamento. Cargamento. Suéltame, idiota. No sé quién o qué eres, pero sí sé dos cosas. Uno, ninguno de ustedes saldrá vivo. Y dos, de ninguna forma entraré en esa caja. Creímos que le habíamos dado a los insurgentes un golpe mortal. Tal vez así fue. Pero todo estaba a punto de cambiar. ¿Quién es él? El uniforme dice Kiss. Tal vez vino a interrogar a Watts. Buen trabajo, 117. John, ¿verdad? Sí, señor. ¿Nos conocemos? Hace mucho tiempo. No lo recordarías. Solo eras un niño luchando en el polvo. Ahora eres un guerrero. Fue en un abrir y cerrar de ojos. ¿Señor? Pronto lo sabrás. Puedes irte. Al anfiteatro, Spartans. De inmediato. ¿Qué crees que sea? ¿Un ataque de la insurrección en venganza? Es algo más. Algo grande. Descansen, Spartans. Soy el vicealmirante Stanford. Esto es Harvest. Población 3 millones. Un mundo de agricultura pacífico y productivo. El 3 de febrero a las 14 con 23 horas, la plataforma orbital de Harvest hizo contacto con el radar de largo rango con este objeto. Después, se perdió toda la comunicación con Harvest. Comando preparó un grupo de batalla. Lo que encontraron fueron los restos de Harvest. Tres millones de vidas perdidas. La colonia quedó en cenizas. Una fuerza que la humanidad nunca ha visto. Luego, encontraron esto. Una nave de diseño desconocido destruyó un depósito en Arabia en menos de un minuto usando armas altamente avanzadas y escudos impenetrables. El Heracles escapó al espacio estelar con enormes daños y nos trajo esta información. Ellos no negocian ni se comunican. Es imposible razonar con ellos. Acabábamos de luchar contra los insurgentes. Después, detuvimos un plan para matar a millones. Solo para darnos cuenta de que este podía ser el fin de la humanidad. Punto. La humanidad va a luchar. Ya vimos que no podemos hacerlo con la simple ayuda de un agitador. Necesitamos la precisión quirúrgica de un escalpelo. El programa Spartan es ese escalpelo. Recibimos un mensaje antes del ataque del gobierno unificado de la Tierra. Reproduce el mensaje, Beowulfo. Humanos, su destrucción es la voluntad de los dioses. Y nosotros somos su instrumento. 087 del Equipo Azul. Reporte de la misión. Estábamos en el Commonwealth, en camino al K-74. Cuando no estábamos con criogenia o apiñados en las habitaciones, había más preparativos, más planeación. ¡Ay, demonios! ¿Sigues bajando tu hombro? Lo sé. Hagámoslo otra vez. ¿El proyecto Mjolnir le suena conocido? Tiene que ser algún tipo de arma. Brass no tiene mucha imaginación con los nombres. Spartan 117, repórtense al puente. Sí, señora. Sam, preparen a todos. De inmediato. Ya oyeron al suboficial. Olviden las distracciones y pónganse el uniforme, Spartans. Mientras nos apresurábamos para prepararnos, John se involucró en una discusión entre la doctora Halsey y el capitán. Señora, ¿Capitán Wallace? Ahí está otra vez. Doctora, eso pone al fantasma a ocho millones de kilómetros. Aunque fuera una nave y no creo que lo sea, tardaríamos otra hora en estar al alcance de las armas. Además, volvió a desaparecer. Capitán, mi recomendación es que vayamos a las estaciones de batalla. Tenemos mucho tiempo, a menos que haya algo que no nos haya dicho. No todos saben esto, Capitán, pero las naves alienígenas en Harvest desaparecieron y luego reaparecieron más cerca. ¿Un salto intrasistema? Eso creemos, Spartan. No es posible. Le digo que el espacio estelar simplemente no puede navegarse con tal precisión. Querrá decir que nosotros no podemos con este tipo de precisión. Llevaremos la nave. Veré que los Spartans lleguen al proyecto Mjolnir. Todos a las estaciones de combate. Reactores al 90%. Miren al curso 1, 2, 5. Todos, prepárense para el impacto. Nos estaban cazando como perros. Nuestra única oportunidad era lo que estaba en esas instalaciones de prueba. Se llamaban a sí mismos el Covenant. Escudos de energía son algo... increíble. Den la vuelta a la nave y armen el MAC. A diferencia de los misiles, los disparos del MAC-101 son proyectiles no dirigidos. Así que la solución de disparo tiene que estar perfectamente alineada al blanco. Y aunque el segundo disparo del MAC hizo impacto, su torpedo de plasma prácticamente nos hizo cenizas. Preparen otro proyectil, MAC. Sistema MAC destruido, Capitán. El Commonwealth lleva misiles nucleares, ¿cierto? La detonación a este rango nos destruiría a nosotros también. Disculpe, señor. Las tácticas alienígenas han sido innecesariamente violentas. No tenían que recibir ese segundo disparo del MAC. En mi opinión, señor, se enfrentarían a cualquier cosa que los retara. Están enviando un mensaje. Longsworth Escuadrón Delta. Suban esas naves a la oscuridad. Hagamos un poco de tiempo. Entendido, señor. Vamos en camino. Armen la ojiva nuclear. Detonador de proximidad a 100 metros. ¡Fuego! 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 Décenos el poder, lentamente. Los sensores están regresando. Los interceptores Lonsworth quedaron vaporizados. La nave Covenant está intacta, señor. No. Pero se está moviendo, señor. Tal vez están haciendo reparaciones. Tengo órdenes de llevarte a ti y a los tuyos aquí, CETI-4, a como dé lugar. Al ejecutar una órbita de reconocimiento, una nave los llevará a usted y a su grupo al planeta. Si el Covenant regresa, los atraeremos. Instalaciones de pruebas de material Damascus a Pelican entrante. Identifíquese. Habla la doctora Katherine Halsey. Permiso Damascus 1-9-7-3-7-1-Alpha. Doctora, tiene permiso para aterrizar. Plataforma 4. Este es el Proyecto Mjolnir. Mjolnir no eran solo armaduras. Era el plan de Halsey desde el principio. Nosotros éramos la mitad del plan. La armadura era la otra parte. La cubierta de la armadura es una capa múltiple de aleación de una fuerza impresionante. Una computadora interna se conecta con su interfase neuronal para rastrear información táctica continuamente. La estructura interna está compuesta de un nuevo cristal líquido de metal reactivo que es amorfo, pero aumenta fractalmente y amplifica la fuerza. Señora, ¿dice que este exoesqueleto aumenta tanto la fuerza como la velocidad de quien lo usa? Sí, 1-0-4. Por cinco veces. Anóteme. ¿Cuáles son las desventajas, señora? El sistema es tan reactivo que nuestras pruebas anteriores con voluntarios no aumentados fueron un fracaso. Los movimientos simplificados rompían sus huesos y desgarraban sus músculos. Sus propios espasmos de agonía los mataban. Pero ustedes no son humanos normales. Su musculatura aumentada y sus esqueletos deben ser suficientes para poder dominar el poder de la armadura. Ahora, necesito un volumen. Yo lo haré. Yo iré primero. Eso es lo que pensaba. Era obvio que John se ofreciera. Siempre era el primero en explorar lo desconocido por nosotros. Muévete lentamente y con intención. La armadura no puede apagarse. La respuesta no puede reducirse. Está... cambiando. Cada traje tiene una capa de gel para regular la temperatura y el ajuste. John, ¿estás listo para tu primer paso? Sí, señora. No queríamos ver. Y no podíamos voltear. Se sentía como si todo el destino de la humanidad dependiera de una decisión. Tú puedes, amigo. Es más ligero de lo que esperaba. Tranquilo. ¿Bien? ¿Cómo se siente? Como si hubiera nacido para usarlo, señora. John tenía razón. Había nacido para usarlo. Todos nosotros. Spartans, para esto hemos entrenado todas nuestras vidas. Si perdemos aquí, perdemos todo. Vamos a enviar nuestro propio mensaje. ¡Sí, señor! Commonwealth a la doctora Halsey. Aquí estoy, capitán. La nave Covenant se mueve. Estará sobre nosotros en diez minutos. Lo siento, doctora. Parece que está sola. Doctora Halsey, déjenos intentarlo. Somos la mejor opción posible. Su única opción. El equipo azul está listo y lo sabe. John tenía razón y Halsey lo sabía. O al menos sabía que no tenía caso discutir. Buena suerte, John. Solo intento decir que pudiste enviar al equipo rojo. ¿Quieres que me detenga y te deje salir ahora? Como diría el jefe Méndez, es un largo camino a casa. Mira, sabes que confío en ti. Pero, ¿cómo vamos a acabar con una nave Covenant en un Pelican? ¿Los ahogaremos en nuestra sangre? Estaba pensando que los Pelicans del Commonwealth llevan armas nucleares. No le harían ni cosquillas. No. No desde afuera de su nave. Así es. No podemos vencerlos con fuerza bruta. Escalpelos. Precisión quirúrgica. Somos lo suficientemente pequeños para que no nos vean. Esperemos. ¡Prepárense! La nave está en piloto automático. El curso puede ser rastreado por el casco. Ya escucharon el plan. ¿Vamos a hacerlo? Creo que es un gran plan. En serio, me encanta este plan. Yo estoy de acuerdo. Me encanta este plan. También me encanta. Muy bien. Aquí vamos. John. Si fallamos... No lo haremos. Sé que no caímos durante horas. Pero así se sintió. Mientras el Covenant nos acechaba. Las torretas. Los escudos tienen que estar en Iris para que disparen. Si lo hacemos bien, saldremos tras sus escudos. Si lo hacemos mal, estaremos fritos. Sam, Kelly, conmigo. Fred, Linda, vayan por el otro lado. Nos encontraremos en medio. ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No voy a lograrlo! Todos lo lograrán. Necesito información. Tengo lecturas de radiación de Cherenkov en toda la nave. Puede ser cualquier cosa. De acuerdo. Pero la mayor lectura proviene del centro. Probablemente del reactor de la nave. Sam, tú ve al frente. Kelly en medio, guiándonos. Yo iré atrás. Las puertas de presión eran inmensas. Los techos eran de tres metros de alto. El aire espeso y aceitoso. Diferentes símbolos, diferentes lenguajes. Apenas estábamos dando por hecho que el Covenant era más que una raza. Esto ayudó a confirmarlo. No son a prueba de balas Es bueno saberlo Toma las muestras Tejido, armadura, armas O ni querrás saber ¿Crees que debemos tratar de comunicarnos? Nos entendió bastante bien Sigamos No sabemos qué más hay en el camino ¡Despejado! ¡Espera! ¡John! Mi corazón se detuvo cuando Sam recibió un disparo al pecho. Estoy bien. Solo que quema como el infierno. Estarás bien, pero la bioespuma no sellará esto. Eso fue estúpido, Sam. Tú hiciste lo mismo por mí. Eso fue distinto. No pueden perderte, John. Esta es la fuente del pico de radiación. No tengo idea de qué sea. No importa, siempre y cuando explote. Yo armaré la ojiva. Ustedes... ¡Contacto! ¡Tienen escudos! Solo al frente. Yo sellaré la puerta. John, termina de armar la ojiva. Entonces supe que habíamos ganado. O eso pensé. Fuente regresiva lista. ¡Vámonos! Qué equivocada estaba. Deberían seguir avanzando. Chicos, ¿no vienen? Kelly... ¡No! ¡No dejaremos a nadie atrás! Mi armadura está dañada. Si salgo al vacío, podría morir. ¡No! ¡No! ¡No dejaremos a nadie atrás! No se quedará a morir, Kelly. Se quedará a luchar. Vayan. No esperarán a que acabemos de discutir. Sé que los Spartans no lloran, pero por una vez... Di gracias por el casco. Sam fue nuestra primera pérdida desde la aumentación. Gracias a esa aumentación, la armadura nos hacía intocables, invulnerables, inmortales. Equipo azul. Estábamos equivocados. Éramos niños. Esto era lo único que Jon temía. Perder a uno de nosotros. Sabíamos que esta batalla no había terminado. Apenas comenzaba. ¡Sí! Tenía 14 años en ese entonces. Ahora solo puedo pensar en ese día. Aquí, en medio de la naturaleza, antes de que todo se quemara. Y que Sam dejara su marca en el mundo. Por Sam. Por Sam. Sam fue el primero en caer. Sin embargo, nos demostró que el Covenant puede morir. Sam demostró que podíamos ganar esta guerra. Cada batalla ganada se hace con base en el sacrificio. Pero, si sobrevivimos esto, es porque Sam nos mostró el camino. ¿Jefe? Sam era mi amigo. Era mi hermano. Era nuestro hermano. La última vez que estuvimos aquí, le pedí a Sam que confiara en mí para llevarlo a casa. Que me siguiera. ¿Confían ustedes en mí? ¿Me seguirán? La última vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.